Los investigadores del ejército norteamericano sabían que los médicos alemanes habían llevado a cabo experimentos con seres humanos en Dachau. Pero las pruebas que presentaron fueron ignoradas deliberadamente por sus superiores en Washington. Ya en 1947, el Pentágono trasladó a más de 600 científicos desde Alemania a los Estados Unidos y tenía planes para trasladar a otros 600. Todo ello dentro del proyecto CLIP. Entonces surgieron problemas de importancia. Los alemanes querían contratos a largo plazo y exigían que trajeran inmediatamente a sus familias a América. Los militares temían que, si devolvían a los alemanes a Europa, América tuviese que renunciar al talento de los científicos y pusieran a disposición de los soviéticos información confidencial de un valor incalculable. Dentro del Pentágono, los funcionarios de inteligencia a cargo del proyecto CLIP se disponían a evitar por todos los medios que los científicos alemanes cayesen en manos de los rusos. Creían que la única solución era conceder visados a los alemanes y a continuación la nacionalidad americana. No obstante, sabían que los alemanes carecían de los requisitos necesarios para entrar legalmente en los Estados Unidos. El coronel Walter Ruzamos era director adjunto de la Agencia de Objetivos de Inteligencia Conjuntos del Pentágono, entidad responsable del proyecto CLIP. Se encontraba en el eje de los militares empeñados en evitar que los alemanes abandonasen América. Paradójicamente, fue uno de los primeros soldados americanos que liberaron Nordhausen. Mi preocupación era determinar si alguien constituía una amenaza para la seguridad de nuestro país. ¿Para la seguridad? De nuestro país. Si no lo era y pudiera favorecer nuestro desarrollo científico, le traíamos. ¿No se tenían en cuenta sus actividades durante la guerra? Yo no era la persona más indicada para decidir sobre eso. No, no lo era. No me preocupó nunca lo que pudieran haber hecho durante la guerra. Sé que entre ellos había más de un nazi, pero no teníamos pruebas. ¿Para ustedes no tenía importancia lo que pudieran haber hecho durante la guerra? No, no la tenía. No la tenía. Algunas personas dirían que eso es inmoral. ¿Usted qué opina? No, no estoy de acuerdo. ¿Inmoral en qué sentido? ¿Iba yo a sentarme en el Pentágono a juzgar a cada individuo por sus actividades pasadas, por sus antecedentes? ¿Investigar si habían cepillado los zapatos a Hitler o si habían hecho lo que hubieran creído oportuno para enviar judíos a los campos de concentración? Yo qué sé. No estaba en posición de juzgar a nadie. ¿Estaban dispuestos a utilizar sus servicios en América independientemente de lo que hubieran hecho en Alemania? Yo no diría eso. No iría tan lejos. Se les utilizaría. Eso depende. Se les utilizaría incluso a pesar de su pasado. Su pasado formaba parte de algo que se vieron obligados a hacer bajo el régimen que les gobernaba. Al autorizar el proyecto GLIP, el presidente Truman había ordenado a las Fuerzas Armadas Americanas que no se incluyese a ningún nazi declarado ni a ningún criminal de guerra. Su orden era esta. Nadie cuya afiliación al partido nazi haya sido demostrada o haya apoyado la política o las acciones militares del nazismo debe venir a los Estados Unidos. Contradiciendo la citada orden, el ejército americano ya había llevado a los Estados Unidos a nazis y criminales de guerra. Ahora, el ejército se proponía otorgar a los alemanes y a sus familias la nacionalidad americana a pesar de sus crímenes de guerra. Todo ello en abierta violación de la ley de inmigración norteamericana. Entre los que pretendían bloquear los planes del ejército de conceder visados a los nazis, se encontraba Herbert Cummings, de la sección de control del Departamento de Estado. Cummings insistía en que había que respetar la prohibición del presidente. Yo estaba muy molesto porque pensaba que estaba muy claro que a los nazis no se les debía permitir la entrada en el país. En caso de tratarse de algún científico extraordinario, entonces había que respetar ciertas condiciones, pero los procedimientos que estaban utilizando no eran los más apropiados. ¿Su deber era introducirles en el país aunque fueran nazis? Sí, algunos eran nazis y la información que teníamos lo corroboraba ampliamente. Basta con consultar los archivos. ¿Cómo reaccionó cuando se dio cuenta? Mi reacción fue, me pareció algo escandaloso y no podía tolerarse. No era una cuestión de bloquear nada porque antes ya habían bloqueado legalmente los traslados. Era una cuestión de no claudicar. Cuando usted advirtió a los militares que no podían meter en el país a nazis declarados que lo prohibía la ley, ¿ellos qué dijeron? ¿Qué se las arreglarían para hacerlo si era preciso? ¿Qué fue lo que más le molestó de la actitud de las Fuerzas Armadas respecto a los científicos alemanes? El pasado inmediato era insuficiente para perturbar a cualquier ser humano normal. Después de los grandes logros científicos reflejados en la construcción de cámaras de gas, de crematorios y de la matanza sistemática de millones de personas, todo era suficiente para llenar de horror y asombro al mundo entero. Hay que tener muy poca sensibilidad para que una cosa así no te afecte. ¿Qué pasó al escribir este argumento? Puedo decir que lo único que ocurrió fue que no le prestaron demasiada atención. Al frente de la lucha del Departamento de Estado contra las Fuerzas Armadas, se encontraba un excepcional abogado, el fallecido Samuel Klaus, quien desconfiaba enormemente del Pentágono. Había un hombre en el Departamento de Estado que tenía suficiente poder para bloquear todos nuestros intentos legales de introducir a los científicos en el país. ¿Quién era ese hombre? Ese hombre era el difunto Samuel Klaus. ¿Samuel Klaus? Sam Klaus, nos enfrentamos a lo largo de los años con virulencia. Consiguió obstaculizar nuestro programa que pretendía otorgar a aquellas personas una situación de legalidad. ¿Qué motivo tuvo para hacerlo? Es fácil comprenderlo. No le culpo de ello. Era judío y, como es natural, si pensamos en lo que los nazis hicieron a las familias judías, yo habría hecho lo mismo que Sam si fuera judío. De modo que no le culpo de nada. Para él lo fundamental era que los nazis, los científicos alemanes, los ciudadanos alemanes en general, recibiesen el castigo que se habían ganado. Klaus no era una persona muy popular entre algunos militares. En realidad, le guardaban rencor, y yo no estaría siendo fiel a su memoria si no afirmase aquí públicamente que los militares solían hacer alusiones muy claras al hecho de que fuera judío. Tan claras eran aquellas alusiones que algunas veces consistían en palabras abiertamente ofensivas. En mi opinión, las creencias religiosas de una persona forman parte de su intimidad. Klaus era una persona decente, honorable y extraordinariamente capaz. ¿Había militares antisemitas? Es una interpretación personal. No solo los militares, algunas personas que no pertenecían al ejército me llamaban de vez en cuando. En cierta ocasión, recibí una llamada en la que se me dijo que me deshiciera de ese cochino judío que había en mi grupo. El ejército había resuelto neutralizar a Klaus. El general Heidering, oficial adscrito al Departamento de Estado, simpatizaba con el Pentágono y prometió a Howard Peterson, secretario de guerra adjunto, que desautorizaría al personal de visados, obligando a Klaus a retirar los requisitos legales. Mientras tanto, el Pentágono buscó una solución más radical. Se dio la orden de reformar los informes en los que se definía a los científicos alemanes como nazis activos. La sugerencia desde Washington a los servicios de inteligencia en Alemania era concluyente. Los trámites de inmigración de los especialistas científicos corrían peligros y se mencionaba su pasado nazi. Al frente de la operación se encontraba Rozamus, quien envió una carta a Alemania en la que afirmaba que era conveniente que se revisara la clasificación de nazi declarado debido a que aquello constituía un obstáculo para la inmigración. Los casos pasarían a ser revisados y se expedirían nuevos informes de seguridad. La solución consistía en modificar los informes de seguridad sobre los científicos, suprimiendo cualquier alusión a sus actividades nazis. De esta forma, creía el Pentágono, las objeciones legales del Departamento de Estado podrían ser neutralizadas. Consideré que al modificar una o dos frases, los informes pasarían a ser favorables a nuestra causa. Creo que fue una forma de actuar muy inteligente. Solo fue necesario alterar una o dos frases de cada informe. ¿Una o dos frases? No hizo falta más. He visto modificar informes muchas veces. La diferencia es total. En el Centro de Documentación de los Estados Unidos en Berlín, el mensaje de Rozamos tuvo un efecto inmediato. Los expertos manipuladores de documentación oficial se entregaron de lleno a la tarea de limpiar los antecedentes de los científicos, cuyos expedientes les vinculaban a las actividades de los nazis y de las SS sin matizaciones de ninguna clase. Archivos completos desaparecieron o fueron vaciados de su contenido. Rolf Engel, antiguo miembro de las SS y científico del equipo de Von Braun, recuerda la operación de limpieza. Durante cierto tiempo, bastante tiempo diría yo, antes de que le fuese otorgada la nacionalidad norteamericana a Von Braun, un equipo especial de la CIA recorrió Alemania de norte a sur y de este a oeste buscando en todos los rincones del país los archivos habidos y por haber. Buscaban con verdadero ahínco cualquier referencia hacia Von Braun para destruirla. ¿Para destruirla? Para destruirla. Yo creo que no son muchas las personas que viven aún y que le vieron vestido con el uniforme de las SS. ¿Habló usted con Von Braun de la operación de limpieza? Sí, claro que hablé con él. Lo comentamos. Sí, nos reímos mucho con toda esa historia. En pocas semanas, los informes de seguridad revisados fueron enviados desde Alemania al Pentágono. Von Braun recibió el atenuante de que su incorporación a las SS y su grado de comandante se debió a una maniobra oportunista. El informe concluía diciendo que no constituía una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Kurt Dibos, oficial de las SS, dejaba de ser un nazi declarado para pasar a ser alguien que no lo era. Walter Domburger, antes una amenaza para la seguridad del país, pasaba a ser un ciudadano sin antecedentes nazis. Y Arthur Rudolf pasó a ser también de la noche a la mañana un ciudadano sin antecedentes nazis. La orden presidencial que daba su aprobación al proyecto CLIP expresaba con claridad que no debía permitirse la entrada en los Estados Unidos a personas con antecedentes nazis ni a criminales de guerra. ¿Lo sabía? No. No lo sabía. Las instrucciones del presidente eran explícitas. No debía incluirse en el proyecto ni ser trasladado a los Estados Unidos ningún nazi ni criminal de guerra. Entonces me parece que no deberíamos haber traído a ninguno. De existir esa orden no se cumplió. ¿No se obedeció la orden? Por lo visto no. Hay personas que afirman que eso fue un engaño, una conspiración. Mi opinión no es esa. Aunque ahora que lo pienso puede que lo fuera, sí, puede que lo fuera. ¿Un engaño? Tal vez, aunque a mí no me lo pareció. Pero 40 años después, puesto que me lo pregunta, tal vez les haya engañado. De todas formas, conseguimos traer a los científicos. Hicieron mucho por nuestro país. Para conseguir traer a los científicos, según Heidering, había que burlar a otros miembros del Departamento de Estado. El ejército planteó a continuación la exigencia de que se concediera asilo a más científicos alemanes cuya aportación podría resultar muy valiosa en la lucha contra el comunismo. No importaba que se tratase de criminales de guerra. Con el aumento de las tensiones con la Unión Soviética y la amenaza de golpes de Estado comunistas a lo que se sumaba el bloqueo de Berlín, se intensificó el secreto de la operación. El público y la prensa fueron engañados por el Pentágono. Al preguntar si entre los científicos alemanes había nazis, la respuesta del Pentágono, evidentemente deshonesta, fue Si se descubren indicios de antecedentes nazis entre los científicos, serán devueltos a Alemania. Mi actitud personal, y estoy seguro de que Klaus la compartía, era que este país no debía convertirse en un vertedero nazi. No era el momento ni había motivo para ello. Es triste mirar atrás con la perspectiva que da el tiempo, ¿no le parece? A mí que no me señalen con el dedo. Yo solo obedecía órdenes. ¿Rudolf decía lo mismo? Claro. Los dos tenemos algo en común. ¿Por qué ha aceptado participar en esta entrevista? Por mi país. Yo amo a mi país. Lo amo mucho. Mis padres eran inmigrantes. Vinieron de Rusia. Los rusos controlaban de forma indirecta a Lituania. Sí, haría lo que fuese por mi país. Al igual que aquellos científicos por el suyo, ellos amaban a su país. Yo amo al mío también. Gracias. Bien. Aquí estamos. Sí.